Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy os traigo algo realmente increíble y es que hoy tenemos un montón de vídeos en el canal Tanto en el principal, como en Twitch, como en el secundario Así que lo primero, gracias a todos los que habéis colaborado en los vídeos de Dragon Ball Z Kakarot En los de Dragon Ball Xenoverse Y antes de empezar el vídeo, me gustaría comentaros que os he subido o subí ayer No salieron bien las notificaciones Os subí un vídeo sobre el Budokai 2, el famoso Budokai 2, ¿vale? Para que lo veáis, lo tenéis en el canal ya disponible ¿Que no van bien las notificaciones? No pasa absolutamente nada Nosotros seguiremos subiendo contenido, contenido de Dragon Ball Y tenemos el canal secundario para otro tipo de contenido Como el Futurama, que estamos jugando ahora O vamos a empezar a subir también SmackDown vs Raw, ¿vale? Y un montón de juegos antiguos de Xbox 360, Playstation 2, Playstation y todo eso Así que el canal secundario lo tenéis ya en la descripción Y hoy me ha dado por jugar en el canal de Twitch al Plantas vs Zombies Que también está muy bien Pero vamos con la información buena La oficial Como ya dije, este DLC, lo dije en el canal Iba a salir a final de mes Pues así ha sido El DLC tiene fecha oficial El DLC 1 Dragon Ball Z Kakarot Y la fecha es el 28 de abril El 28 de abril sale el DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Y esperemos que también su actualización gratuita Nanko Bandai España nos da un mensaje Un tweet en el cual pone Esta batalla contra el dios de la destrucción Tendrá consecuencias por todo el universo Prepárate para desafiar a Verus En A New Power Awakens Un nuevo poder Un nuevo despertar de un poder Parte 1 El Super Saiyan God El primer episodio de Boss Battle De Dragon Ball Z Kakarot El día 28 de abril No se sabe si al comprar el DLC Van a ir sacando Ir sacando Mira, aquí veo un comentario en Twitter Que uno dice Lo que queremos es un remaster De Dragon Ball Budokai Tenkachi 3 De PS2 No es tan fácil Es tan fácil hacernos felices Y sacarnos dinerico Bueno Este DLC le tengo yo muchas ganas Le tengo yo mucha ilusión Como ya sabéis Parte de este DLC Va a tener una actualización gratuita Y esa actualización Va a traer un nuevo modo online Un nuevo modo sistema de cartas Y estoy aquí para deciros Que han sacado imágenes nuevas De este DLC Y han sacado Lo que viene siendo La fecha de salida El 28 de abril Estamos a 21 Quedan Pues bueno Pues 7 días Para disfrutar de este DLC Madre mía Lo que hemos encontrado en esta cueva Yo actualmente Os voy a dar unas pautas En este vídeo Antes de cerrarlo Para no convertir Para no hacer 20 vídeos iguales Os voy a dar unas pautas ¿Vale? Que tenéis que seguir Para este DLC Los que lo vayáis a comprar Tenéis que tener A vuestro personaje Al 250 Como estáis viendo en la pantalla Yo no he usado Ningún hack Ningún save game Ni nada De hecho estoy en Playstation 4 Y os recomiendo Que utilicéis el tutorial De subir de nivel Que tenéis en el canal Porque en 2 o 3 días Subiréis al 250 Aún así Después de haber subido Al nivel 250 Os va a costar mucho Derrotar a Bills Lo han hecho así De difícil Y creo que Apoyo esta decisión Creo no Bueno Apoyo firmemente Esta decisión De hacer a un dios de la destrucción Muy difícil Ya dijo Bandai Que ni siquiera Ellos han podido Derrotarlo De 10 veces Que han luchado contra él Han podido derrotarlo Una Así que va a ser muy difícil Y cuando lo derrotéis Vais a conseguir El Super Saiyan God Y nuevas habilidades Para Goku Vegetta Y además Aquí contarán Como Vegetta Consiguió el Super Saiyan God Que eso es algo Realmente increíble Y que dijo Akira Toriyama Que iba a contar Aquí en Dragon Ball Z Kakarot Así que Estamos de enhorabuena Yo creo que Lo que vamos a vivir ahora Va a ser algo increíble Y me gustaría recordar Que Dragon Ball Z Kakarot Va a tener 3 DLCs Uno de ellos El final Va a ser un DLC Bastante grande Y que va a traer Bastantes cositas Así que recomiendo A todos los Saiyans Que Miréis los vídeos Vamos a subir aquí Todo Lo de Lo de builds Lo vamos a subir aquí al canal Tanto la pelea Como el tutorial Para Para ganarle Como todo lo que Todo lo que veamos Lo vamos a subir Ahora me encuentro En el mundo Kaioshin Buscando todas las medidas Z Porque quiero completar Al 100% del Kakarot Y de vez en cuando Hacemos directos en Twitch De Dragon Ball Z Kakarot Así que Me podéis seguir en Twitch Está en la descripción Y sobre todo Al canal secundario Porque vamos a empezar A subir WWE Toda la saga Porque es un juego De mi adolescencia Y empezaremos Con el 2007 Y traeremos cositas Bastante Bastante chidas Desde aquí deciros Que un buen like Ayudaría muchísimo A la serie Que espero que os haga Os haga ilusión Y que sepáis El día 28 de abril El día 28 de abril A final de este mes Tendremos El DLC 1 disponible Nosotros lo jugaremos Tanto en PC Como en consola Y nada chicos Muchas gracias por estar aquí Recordad 28 de abril DLC 1 De Dragon Ball Z Kakarot Disponible Lo subiremos al canal Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Science Chao Chao